Hola mis princesas, les saluda su amiga y consultora Miriam López. Sin duda, a todas nosotras nos gustaría tener una asistente en la cocina, y más aún si esa asistente nos ahorrara tiempo y dinero. Pero, ¿qué creen? Les tengo una buena noticia. Princess House pensó en eso y acaba de sacar nuestra asistente en la cocina, la nueva licuadora de alta potencia de vida sana, y aquí se las presento. Esta licuadora es sensacional, tienen que tenerla, tienen que probarla porque les va a fascinar. Y bueno, sin tanto detalle, ¿verdad? Me gustaría que la conocieran un poquito. Así que pensando en eso, les voy a preparar el día de hoy una sopa de brócoli. Pero miren, ya tenemos aquí el brócoli cocinado en nuestra cacerola de vida sana, ¿ok? Los ingredientes para esta sopa son súper facilitos. Vamos a necesitar una libra de brócoli y media taza de agua para cocinar previamente el brócoli. Ya estando el brócoli cocinado, muchachas, para preparar nuestra sopa, fíjense lo fácil que es. Vamos a necesitar dos tazas de caldo de pollo, ¿ok? Una libra de brócoli que ya estaba cocinado, recuerden, ya estaba previamente cocinado nuestra cacerola de vida sana. Necesitamos una taza de cebolla dulce. Ojo con esta, la cebolla pareciera cebolla amarilla, pero tiene que ser dulce para que no le dé muy fuerte sabor a su sopa. Es nuestra recomendación, ¿verdad? Vamos a necesitar también media taza de queso feta. Yo lo compré como buena mexicana con jalapeño, así que lo vamos a incorporar aquí. Y también vamos a necesitar un diente de ajo, que ya también está picadito. Y lo vamos a agregar a nuestra sopa. Y por último, una cucharadita de aceite. Yo voy a usar nuestro aceite de Princess House, ¿verdad? Así que aquí están ya nuestros ingredientes y si nosotros tuviéramos que preparar esta sopa, pues sin duda nos tardaríamos mucho. Pero le vamos a dejar a que la asistente haga el trabajo por nosotras. Esta sopa, fíjense, con tan solo pocos ingredientes pueden prepararla. Está llena de vitaminas, minerales y es muy, muy rica para toda su familia. En especial para nuestros niños, que a veces ya no sabemos qué prepararles y algo que les ayude y sobre todo que esté muy rico. Para cerrar la licuadora, acuérdense que esta licuadora es de alta potencia. Tengan muy presente que se tiene que cerrar aquí siguiendo las flechitas, ¿ok? Para que cierre bien, yo ya desinfecté mi licuadora. Yo desinfecto todos mis productos de Princess House con vinagre blanco y luego, luego las lavo con jabón. No dejo mucho tiempo con el vinagre porque el vinagre pica, ¿ok? Entonces esto ya está desinfectado. Vamos a usarlo en nuestra cocina. Ya está aquí. Miren lo práctico que es. Tiene aquí tres botones para el smoothie, para la sopa y para hacer los dips o la salsa, ¿verdad? Así que miren para pulsarle cuando ustedes quieran y acá para poner el tiempo segundo o la potencia que ustedes quieran. Entonces sin más preámbulos les voy a presentar esta belleza. Las vamos a dejar que trabaje por siete minutos y después les voy a mostrar qué tan rica quedó nuestra sopa. Como pueden tocar mis princesas, nuestra asistente está haciendo todo el trabajo con nosotros. Si están mirando aquí, están prendidas las flechitas en azul, pero está trabajando el de la sopa. Miren, está calentando, alcanzan a ver el vapor que está saliendo. En realidad es una sopa muy rica, muy saludable y muy fácil de preparar. Así que ya terminó la asistente de cocinar por nosotras. Y con mucho cuidado, mis princesas, levanten la tapa porque no queremos que vaya a pasar ningún accidente. La sopa está muy caliente, así que no se me vayan a quemar. Ok, con cuidadito. Removemos la tapa. Vamos a probar la sopa. A ver qué tal es nuestra asistente. Si vale la pena contratarla, miren qué delicia. Vamos a esperar a que enfríe un poquito porque no me quiero quemar al probarla. La consultora que está compartiendo este video tiene un súper especial que nadie lo va a poder igualar. Ninguna tienda departamental que venden este tipo de licuadoras de alta potencia les va a poder igualar el precio que tenemos para ustedes. Así que no duden y llámenla. Pero si ustedes desean otro especial, el especial platino, pueden hacerlo como anfitrionas, haciendo una demostración de vida sana con Princess House. Y la tercera, el tercer especial que tenemos es el especial oro, siendo parte de nuestra familia de Princess House. Ustedes pueden iniciar su propio negocio de Princess House ahora mismo. Así que no duden, llamen a las consultoras que están compartiendo este video. Y sin más, miren, miren qué rica sopa la vamos a probar, ¿verdad? Vamos a darle el visto bueno. Está muy calientita. No tenemos ya que calentar nada. De la licuadora al plato y del plato al paladar. Así que fue un placer para mí haberles podido presentar a nuestra licuadora. Nota importante, prende acá atrás. En el botoncito tiene que estar azul para que pueda trabajar. Si le oprimimos el botón, ahí ya está apagado, aquí está prendido. Y ya después, la asistente hace todo nuestro trabajo. Enhorabuena y llamen a la consultora que les compartió el video.